¡Abre mi puerta, ahora! No se va a calmar hasta que le abramos la puerta. No, Gabriel, es capaz de cualquier cosa. ¡Abre mi puerta, Sierva! Voy a aceptar que simplemente siga tratando así. Terminemos esto. Escóndete en el baño, escóndete en el baño. Escóndete en el baño. ¡No se te va! ¡No se te va! ¿Dónde está? ¿Dónde está la cosa? ¡Más, tú te lo que tú y solo me engasas! ¿Qué pasa? ¡No se te va! ¡Dónde está! No, sorry. No sé de qué estáis hablando. Chao. Esperen. ¿Clubo Acuario? ¿Casa Acuario? ¿Están seguras que no lo cachan? ¿Segura? Chao. Bueno, Marco, ¿qué te pasa? ¿Dónde está la Josefa, hueón? ¿Dónde va a venir? ¡Josefa! Marco, la Josefa no está acá. Ándate para tu casa, hueón. Está ahí haciendo el loco. ¿No crees que yo soy hueón? ¿Dónde va a ir, va a ir? Está ahí disfrutando esta hueá. Te creí un héroe, ¿verdad? A ver, Marco, explícame una cosa. ¿Por qué la Josefa tendría que andar arrancándose de ti? ¿Qué le hiciste? Contéstame, ¿qué le hiciste? Contéstame, Marco, ¿qué le hiciste a la Josefa? ¿Por qué se anda arrancando de ti? Contéstame, porque no es problema tuyo, hueón. Necesito que me hagas un favor. Es urgente. Y va a ser problema mío. Hueón, ¿qué le hiciste? Oye, hueón. Dile que salga al baño, dile que salga al baño. Yo sé que está ahí, quiero conversar con él. Está ahí haciendo el loco, no está acá, compadre. Pero si vos le hiciste algo... ¡En ti, mujer, hueón! Está esperando un hijo mío, no te petáis. ¡Josefa! ¡Josefa! ¡Hueón! Está ahí en mi casa, hueón, ubícate. No me queréis provocar, hueón. Eso quería ser. ¿Queréis provocar? No me queréis provocar, hueón, ubícate. 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 Gracias.